pare un paso Abra un paso señores, abra un paso Vamos con los hayas Abra un paso Abra un paso señores, abra un paso Vamos con los hayas E-N-E-O-E De mi tierra, de mi gente, viene la salla caliente De mi tierra, de mi gente, viene la salla caliente De su alma, la alegría, su rincuento melodía De su alma, la alegría, su rincuento melodía Baila, goza este campural ¡Se cancela! ¡Agrubación cultural! ¡Saiari Perú, fuerza y coraje! ¡Vamos, marquen, marquen, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera, negra! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, saia, saia, saía! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, originales! ¡Sí, señor! ¡Fuerza, fuerza, 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 compadre! ¡Fuerza, fuerza! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mío, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mío, negrita? ¡Si amarme curaste, negrita, toda la vida! ¡Si amarme curaste, negrita, toda la vida! ¡Ahora sí! ¡Fuera, goza! ¡Nunca me olvidé, negrita, samba! ¿Por qué te quiero, negrita, samba? ¡Nunca te olvidé, negrita, samba! ¿Que fuiste mía, negrita, samba? ¡Azaya es testigo, negrita, de mis amor! ¡Azaya es testigo, negrita, de mis amor! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Saya negra! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Así! ¡Así! ¡Saya negra! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Con esas dos sallas! ¡Dice! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí les toca bailar! ¡Todo con dos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arrancando! ¡Y rompiándome las cadenas! ¡Agrubación cultural! ¡Sayari, Perú!